El Callejón, ponle tu sello ingeniero, ponle tu sello, sí señor Bueno pues vamos a entregarles otra versión, otra versión diferente en esta noche Miren nada más Puro tambor, puro tambor, puro cuero Para la señorita Mari Martínez Para mi amigo Chocolino Allá en el cielo Ay wey, que bonita rola Esto se llama Mari Sol Mari Martínez y Sol Vámonos, Mari Sol Empieza con cornetas y trompetas Sabroso Súbele Venga los cueros Vámonos Mauricio Gabriel Sí señor Soy carruselero de Garazas Para mis amores Fabi, Daniel y Karina Para la gente de Santalita con Sandra Y señor Por siempre ¿Con quién? ¿Con quién? Ya tenemos frío Estamos hecho bonitas, eh Sabroso Que topo y su compadre Raúl Escalibur, cuatro fantásticos con un latino Sí señor Sí señores, semental de los sonidos Súbele Vamos Estas son las del papi chulo Súbele Con los cordiales Todos ustedes muchas gracias, Sherika González Perea Sabroso Sabroso Niños Tokio Inigualables los niños Y más allá Las niñas se lejan presentes Angelito Luque Páceres chicos Lix Con un carrusel madrazo Se llama Carrusel de mis amores Esto se llama Marisol Marisol Ándele para mi sobrino Brian Mi señor Siempre Por siempre ¿Con quién? Brian Flores Hay un atlisco que escuche los tambores Dale tambores, Esteban Que baile, Johnny Y nomás que bonita rola, eh Órale Esto se llama Mar Marisol Maris Martínez y Sol La famosa Maris Martínez Hasta Chabaleta De parte del Master Richard Y los Ay Caramas De San Felipe Sabroso Un papel encontré Un sonido escribí Carrusel Siempre te apoyaré De su compadre Mauricio Gabriel Sí señor Por siempre Con quién Órale Ay mi madre Qué bonita cumbia Niños de toque Vamos Cumbia 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 El pati El pati El pati chulo Es así como se baila Así como se goza Cumbia Cumbia El sabroso Ahora le para el caramelo Sí señor Los famosos caramelo Sabroso Todos los famosos Bambino Y hambre Cumbia Con sonido Carrusel Papi chulo Con la gente De San Pedro Benito Juárez Por siempre Para siempre Carisimania De Corazón La hermosa Norbis Angelito Mix Producción Es John Wilts Pasivo Se me presenta Imágenes Siempre Pero con Fiel El pati Cabriche Cumbia 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 De Corazón Qué bonita Rola Suena Se llama Marisol Sabroso Marisol Tiene nuestras Tiendas Para la niña estrella Del famoso Marvin Amor 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 Carruselero Y Angelito El Lucky Master La presente Súbele Ahí está Para la famosa Chunkies Boy Incomparables Ese alfimido Suave Vale Para Chunkies Boy Mi compadre John Wilts Súbele Producciones Y César Ese es Bibler Bibler presente Angelito San Costa Lómez De Dios conmigo Yo con él El peor delante Y yo detrás de él Para todos esos Carnalitos Santesía Los famosos Angelitos Hoy Sí señor Pai Nertiare Mari Marquine Hoy en las manzallas Suave 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 Sabroso Lúmero Uno Dos San Felipe Granu y Colpan De parte del Daniel Se va Se va la rola Marisol Qué bonito tema Se despide con las trompetas Se despide con las trompetas Carrusil ¡Suscríbete al canal!